Presentan Son las 13 horas y en el punto de la tarde, esto es Noticias en Flash, edición 20.784 Flash En batería, esta es la información a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos Llegó el caso de los detenidos en el operativo contra los Almeida y que luego aparecieron muertos, confirmó el fiscal Fernando Valenzuela La fiscalía informó además que en el caso solicitaron la colaboración de la Procuraduría de Campeche A partir de mañana en la PGR iniciarán los trabajos de criminalística En los resultados de esos trabajos se determinará quienes de la Secretaría de Seguridad de Pública Llamarán a declarar la posibilidad de que lo haga Sergio Ricardo Martínez Luis, está latente Competencia de la CIDO es el caso de Sergio Mesa, el Sorullo Liberado por un juez federal, señaló la Fiscalía del Estado que no obstante dijo No compartiré criterio de la autoridad Reaprendidos podrían ser los exconsejeros electorales Gustavo Rodríguez Castro y Héctor Aguilar Si es aceptado el recurso de revisión promovido contra la resolución del juez que ordenó su libertad Unos 500 campesinos de 7 municipios se concentraron hoy en Plaza de Armas Ahí acordaron que el movimiento por las afectaciones del Pozo Terra 123 seguirá Por falta de maestros, malas condiciones en la infraestructura Más de 9 planteles no abrieron ayer sus puertas Padres de familia protestaron por la situación, ventiló la Asociación de Padres Una protesta en la Secretaría de Educación realizaron padres de familia de una escuela de playas del Rosario Exigieron maestros para 3 grupos La Secretaría de Educación aseguró que a diferencia de otros años en este ciclo escolar Alrededor de 5 planteles no tienen maestros y prometió que esto se solucionará Maestros de Educación básica pidieron al Secretario de Educación Su intervención acusaron que la evaluación docente aplicada hace una semana les dejó fuera de las aulas De las 415 escuelas privadas que hay en Tabasco, 145 no han cumplido con reportar el incremento de las cuotas En todo caso, estarían realizando cobros deliberados, advirtió la Profeco Lovías fuertes de hasta 75 milímetros podrían registrarse hoy durante la tarde-noche en la región de la Chontalpa, Sierra y Pantanos Para mañana la Conagua mantiene el pronóstico de precipitaciones El PT podría tomar en próximos días el EPC si no recibe una respuesta sobre sus prerrogativas Acusó que les han sido retenidas injustificadamente El dólar bajó a 17 pesos con 25 centavos en bancos del país La deflación en México podría dispararse hasta el 3.3% al cierre del año según HR Ratings Falleció el actor y director mexicano Julián Pastor Y en los deportes el chicharito fue convocado por el Maniú para la Champions Noticias en Flash El primer noticiero del mediodía en el sureste de México Con la información nacional, internacional, local Y los acontecimientos de última hora Con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo Señoras y señores, amigos, vuestros, muy buenas tardes